A la vista de dos policías que intentaban someterlo, un hombre disparó contra una mujer menor de edad tras una supuesta discusión de pareja que ambos protagonizaron en la vía pública del municipio de San Pablo del Monte, específicamente en el barrio de San Bartolomé. Según los informes policiales, la tarde del lunes, primero de mayo, vecinos alertaron sobre una pareja que discutía en la calle. De lo verbal pasaron a los jaloneos y los golpes mientras ella trataba de defenderse, el hombre amenazaba con dispararte con un arma de fuego. De manera oportuna, llegaron elementos policiales al lugar e intentaron someter al agresor identificado como Alejandro N., cuando jaloneaba a Jimena N., una joven de 17 años de edad, presuntamente pareja sentimental de él. Entre el forcejeo, el hombre accionó el arma de fuego que sostenía con sus manos y uno de los disparos alcanzó la pierna derecha de la víctima, quien de manera inmediata y en estado de crisis solicitaba ayuda. Durante la agresión, uno de los policías también sufrió lesiones. El personal policial detuvo a Alejandro N. y lo puso a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado por hechos probablemente constitutivos de delito. A su vez, la dependencia inició la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. En tanto, la mujer agredida fue trasladada al Hospital General de San Pablo del Monte para su atención médica. De acuerdo con los partes policiales, ambos son originarios de Zacatlán, Puebla, eran pareja sentimental y se desconoce la razón por la que se encontraban en Tlaxcala.